chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juegos seguimos con las misiones de black mouse nivel 2 y faltan dos todavía para terminar de subir todas las misiones black mouse al canal así que si tú estás interesado en algunos de los desafíos de black mouse nivel 2 aquí en el canal de john classic están todas las que así que no olvides suscribirte activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido sígueme en todas mis redes incluyendo disco tenemos una comunidad de discos en la descripción de este vídeo te puedes unir y buscar amigos para completar desafíos o jugar al ray y así sucesivamente de igual manera puedes escribir en los comentarios de este vídeo mandar tu id y de igual manera puedes encontrar equipo para jugar de meseta ya que para nadie es un misterio que de meseta jugarlo solo es casi imposible y jugarlo con random es lo peor del mundo así que hágase de equipo busque compañero hagan amigos y jueguen de meseta y diviértanse porque el juego está bastante chulo lo único es que es un juego try hard para jugarlo solo pero en equipo va bastante bien así que dicho esto vamos a entrar en detalle con respecto al desafío número 6 de de meseta black mouse nivel 2 en el cual debemos depositar 15 desalmadores en el contenedor que está en sharing pass en un deshuesadero que hay en ese lugar yo le voy a mostrar dónde se encuentra ese contenedor luego en ese mismo contenedor debemos depositar 20 bombillas y luego también debemos depositar 5 taladros le voy a mostrar qué son las bombillas que son los taladros y qué son los desalmadores por si alguien está pues perdido con estos accesorios para que usted pueda saber cuáles son ahora bien el punto clave es donde encontrarlo pues en todo el mapa de meseta chico en todo el mapa los bombillos se encuentran más o menos en los alrededores del mapa donde están las casetas viejas de madera ahí se encuentran muchas bombillas los taladros se encuentran mayormente en la ciudad más al medio del mapa de meseta y los desalmadores se encuentra luteando lo que son las cajitas de herramientas en las cajitas de herramientas que se encuentran por todo el mapa mayormente pues alrededor se encuentran taladro y se encuentran los desalmadores sin ningún problema usted lutea todas esas cajitas de herramientas y va a encontrar un montonazo de desalmadores y taladro al igual puede encontrar bombilla y las bombillas alrededor en las casetas de madera vamos a mostrarle por acá tengo tres imágenes con esos tres accesorios principales esto es un taladro taladro eléctrico taladro está muy chulo estos taladros como le dije usted lo encuentra en las cajitas de herramientas que están por todo el mapa no tengo que enseñarles que es una cajita de herramientas mire un bombillo acá mismo mi compañero lo soltó luego este es el desalmador eso se lo encuentra en las cajas de herramientas por todo el mapa y luego ese es un bombillo el bombillo lo encuentra en las habitaciones en los estándares lo encuentra en las cajitas de herramientas lo encuentra en las casas de madera esos se encuentran por todo el mapa en el medio de la ciudad el centro de la ciudad de almanra usted no va a encontrar muchos bombillos se encuentran más a la orilla alrededor para que tenga más o menos la idea de este son 20 y son los más difíciles de conseguir son los bombillos los otros se consiguen muy fácil yo les recomiendo que cuando usted consiga más o menos 23 bombillas incluso hasta una sola diríjase al punto del contenedor que está aquí en g5 exactamente acá usted se dirige a ese contenedor que está en el deshuesadero de sharing paz mírenlo acá justo aquí en esta ubicación usted se dirige allá y va y deposita si usted encontró un desalmador y quería depositarlo hágalo ese desafío es cooperativo y es acumulativo por ejemplo si en una partida nada más te dio para encontrar un bombillo y en otra un taladro lo va depositando y te va contando hasta que tú completes todo este es el contenedor que está aquí abajo en el deshuesadero usted viene con sus compañeros por ejemplo acá de igual manera cualquiera lo puede depositar le va a contar igual pero si usted quiere depositarlo usted específicamente y sus compañeros lo encontraron usted le pide que se lo suelten por ejemplo en este caso yo le pedí que lo suelte pero es para mostrarle a ustedes cuál era el taladro cuál era el desarmador que es este que está acá y los bombillos no importa cualquiera lo puede depositar este es el contenedor que está acá ese es el bombillo que uno de mi compañero tenía pero uno o dos de bien acá lo deposita desarmadores y bombillos los tres se pueden depositar en el mismo contenedor que este es el contenedor específico para estos accesorios mirenlo acá el desafío se llama sentando base después que te lo deposita eso es todo los desafíos comienzan a contarle acá y ya eso sería todo la explicación fue fácil pero buscar esos accesorios por ejemplo los bombillos es muy tedioso porque hay que jugar mucho con los compañeros lutea 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 hasta conseguir todo si el vídeo te gustó no olvides suscribirte activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo que es de cómo conseguir la lacto que está en la alquería de amapola en lo que es sati así que atento para ese vídeo está bastante guay hasta la próxima y chao chao